El Vesalla ha jugado un papel fundamental en el desarrollo y subsistencia de los diferentes pobladores del Valle de Torlávega. Su historia más reciente es la de un río medioambientalmente maltratado, alterado al servicio de intereses económicos y explotado como recurso industrial y urbano, sin tener en cuenta las características y necesidades de la flora y fauna que lo habitan. El río Vesalla nace cerca de Reynosa y desemboca en la ría de San Martín, situada en la localidad de Suances, donde alimenta las aguas del mar Cantábrico, tras previamente unir las suyas con las del río Saja en Torres. Tras unos primeros kilómetros entre peñas y terreno montuno, sus aguas engordan absorbiendo las de diversos afluentes, para llegar, finalmente, al Valle de Torlávega, donde se tranquiliza depositando todos los sedimentos que ha arrancado en sus tramos más violentos, formando la fértil Mies de Vega, que acumula las riquezas que traen las periódicas crecidas invernales. El Vesalla fue un regalo para la agricultura durante cientos de años, hasta que las obras de canalización y drenaje domaron su cíclica furia. Estas riadas, junto con las peculiaridades climáticas, edáficas y de alta humedad que se generan en sus orillas, favorecieron la aparición de un paisaje característico y propio, el Bosque de Rivera. El Bosque de Rivera, antiguamente toda una selva que ocupaba las zonas bajas del Valle de Torlávega, lo conforman fresnos, avellanos, sauces en primera línea sujetando las orillas y defendiéndolas de la erosión con sus raíces, más atrás los alisos. Árboles capaces de soportar la alta humedad de la atmósfera y el suelo y la violencia temporal de las aguas. A cambio, se aprovechan de la enorme fertilidad del terreno inundable. Entre la flora destacan las eneas, los juncales, ranúnculos, las lentejas de agua, romazas, mentas de agua, que a su vez sirven de alimento y refugio a multitud de especies animales. Estas manchas arbóreas eran el pilar de complejas comunidades forestales de enorme biodiversidad y muy sensibles y dependientes del río y sus características, sufriendo profundos desequilibrios si estas son modificadas. En el Bosque de Rivera se genera un microclima muy concreto que sirve de refugio a especies que desaparecerían con este. Amfibios como las ranas, sapos, tritones, peces como la trucha, piscardo, la madrilla, la anguila, reptiles como el galápago leproso, la culebra de collar y piperina, aves como la garza real, la garceta común, los zampullines, los ánades azulones, la gallineta de agua, el cormorán, insectos como la libélula, el zapatero y mamíferos como la nutria y el murciélago ribereño. Todos dependen de la buena calidad de las aguas y de un correcto estado de conservación del bosque ribereño para su supervivencia. Además de las especies exclusivas del Bosque de Rivera, este también sirve de refugio y zona de alimento para otras especies que también viven fuera de la zona de influencia de este. Hablamos de jabalís, aguiluchos, garduñas, zorros... La modificación del cauce en las obras de drenaje es la principal causa de desaparición de este tipo de bosque en épocas recientes. Además de una incorrecta gestión y uso del territorio, que ha sido utilizado como vertedero o zona de recreo sin un estudio de impacto ambiental previo. Otra amenaza que hay que tener en cuenta es la aparición de especies invasoras como el bambú japonés, que en algunas zonas en las últimas décadas ha conseguido desplazar a la flora autóctona, perjudicando en consecuencia a multitud de especies de fauna. El dato positivo sería la gran capacidad de regeneración de este tipo de ecosistemas. Debido a su evolución en un ambiente hostil y dinámico, las especies que habitan el Bosque de Rivera están adaptadas a un continuo ciclo de destrucción y regeneración, lo que las convierte en buenas colonizadoras. El descenso de la actividad industrial, la mejora del saneamiento de las aguas urbanas y una creciente conciencia ecológica de los ciudadanos abren una puerta a la esperanza de cierta recuperación. Es labor de todos mantener esta tendencia y velar y luchar por una gestión sostenible del cauce del Vesalla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!